Gracias María, pues cruzamos el Atlántico para conocer precisamente la posición del FMI, otro de los principales acreedores de Grecia que se ha convertido en el primer país del mundo desarrollado que no ha hecho frente a sus deudas con la institución. Almudena Ariza, ¿hay reacción ya del organismo que dirige Christine Lagarde? Bueno, de momento el FMI guarda silencio, no se habla nada de una posible reanudación de las negociaciones, pero recordemos que en estos momentos está sobre la mesa el informe que el FMI publicó esta pasada semana y que mostraba una postura bastante más conciliadora con Atenas. Lo que venía a decir el FMI es que la deuda de Grecia es insostenible, que necesitaría al menos 51.900 millones de euros en los próximos tres años para mantenerse a flote. Hablaba también de la necesidad de que haya una quita, es decir, una reducción de la deuda y un periodo de gracia de 20 años en los que Grecia no pagaría nada, ni siquiera intereses. Obama también se ha mostrado partidario de aliviar a Atenas porque lo que teme Washington es que Grecia pudiera salir de la zona euro y por tanto pudiera buscar un acercamiento a países como Rusia o China. Esta misma mañana Putin y Tsipras han hablado por teléfono, aunque un portavoz del Kremlin ha dicho que Atenas no les está pidiendo ayuda financiera y que lo que Rusia quiere, al menos ahora, es que Atenas llegue cuanto antes a un acuerdo con sus acreedores. En lo que parece un nuevo intento de despejar dudas, el portavoz del Ministerio de Exteriores ha dicho que China quiere que Grecia siga dentro del euro porque desea una Unión Europea fuerte y una moneda estable. Pero también abiertamente ha renovado su oferta a Atenas para avanzar en la cooperación bilateral, especialmente apoyada en el puerto del Pireo. Allí la naviera china Cosco, de propiedad estatal, gestiona desde hace seis años varios muelles que ha convertido en un próspero centro logístico y tiene la mira puesta en la futura privatización del puerto porque Grecia puede ser la principal puerta de entrada de sus mercancías en Europa.